Lo siento en mi cabeza, me duele hace varios días Mis palabras se me enredan, no hablo bien todavía Mis ojos mucho me besan, se acaba la salud mía Y nunca pensé que caminar luego me costaría Me decía un viejo, mientras sus ojos lloraban De esa querer volar lejos, mientras al cielo miraba Todavía recordaba cuando duro trabajaba De un derrame en su cerebro, no lo dejo hacer más